Buen día, buen día, buen día, que tengan muy pero muy buen día, todas, todos y todes. Me hizo día para todo el mundo. Muchas veces se discute en política cuál es el mejor perfil para un dirigente. Muchas veces se pondera en la cultura política argentina la moderación, la posibilidad de manejar equilibradamente posiciones, posturas políticas. Se valora de manera superlativa a aquellos que transitan por la avenida del medio. Hoy le llaman Corea del Centro. Hay una exaltación del centrismo. Bueno, les comunico que los dos políticos más amados por el pueblo argentino y que han trascendido mundialmente, que a mi juicio son Ernesto Che Guevara y Eva Duarte de Perón, ninguno de los dos tenía un carajo que ver con la moderación, con Corea del Centro, con esta cosa de andar haciendo equilibrio, con esto de no comprometerse, de no tomar medidas de fondo, con esto de no meter las manos en la mierda de la historia para cambiarla y profundizarla. Eva había nacido en los toldos y desde muy chiquitita supo lo que significaba vivir en carne propia, los estigmas culturales de una sociedad pacata y desde muy chiquitita supo lo que era la pobreza. Fue hija natural. Mi viejo era hijo natural. Hijo natural significaba que llevase el apellido del mamá y que papá nunca apareció en tu historia para hacerse cargo y ponerse los pantalones. Tuvo que venir jovencita, se conoció con Perón. Se casó cuando tenía 26 años con el general. Y en siete años de actividad pública generó un terremoto de amor en la clase trabajadora y el pueblo. Ni Evita ni Elche nunca ocuparon cargos electivos, nunca ocuparon cargos institucionales, y los dos tuvieron un espíritu profundamente revolucionario, profundamente revolucionario, que nunca se anduvo con chiquitas. Si le hubiesen dado bola Evita, muchas cosas hubiesen sido mucho mejor en la Argentina. Allá en el 51, ante el golpe de Menéndez y Lanuse, Evita le sugería a Perón, fusilarlos, Juan. Fusilarlos en la Plaza de Mayo, delante de todo el pueblo. Y vas a ver que nunca más ninguno de ellos se va a animar a nada, porque el día que puedan lo van a hacer con nosotros. Bueno, triste premonición que alguna vez se cumplió con el tiempo. Evita era la desmesura, el amor enloquecido por los más pobres. Era el laburo hasta dar la vida. Evita era eso. Si ustedes me permiten, voy a contar algo que alguna vez conté, pero es que hoy se me ocurre repetirlo. Mi viejita Ophelia, que el lunes, hace un año que partió a la tierra así mal, mi viejita tenía apenas tercer grado, era semi-analfabeta. Mi vieja había estudiado en la Fundación Eva Perón, de modista Sastre. Claro, después le faltaba la máquina de coser. Entonces, esta piba, Ophelia, que vivía en los conventillos de San Cristóbal, acá en el centro de Buenos Aires, hizo la cola en la Fundación Eva Perón, ahí donde hoy funciona la Facultad de Ingeniería, en Paseo Colón. Evita la atendió y le dijo, mira, necesito una máquina de coser, porque, claro, aprendió a ser modista Sastre y podía ser desde un pañuelico hasta un traje de novia, pero no tenía con qué. Evita tomó nota, le dio la mano, y le dijo, déjame ver, a ver qué puedo hacer por vos. Vendí la semana que viene. A la semana próxima, mi viejita estaba en las escaleras de la Facultad de Ingeniería, de la Fundación Eva Perón. Llega Evita con todo su séquito, hace 20 metros, y la ve a mi viejita, que era una piba, y le dice, galleguita, te conseguí lo que me pediste. Y mi vieja fue a abrazarla, y le dio un abrazo inmenso, un abrazo que quedó en el corazón y en la cabeza de mi mamá para toda la vida. Por eso cuando se fue, millones la lloraron, la lloramos, y siempre está tan presente en el corazón del pueblo argentino. En aquellos que queremos una patria justa, libre y soberana. en aquellos que queremos de verdad una patria para todos. Por eso, a 102 años de la partida de Evita a la eternidad, que bueno que en medio de la pandemia, en medio de la noche, en medio de centenares de miles de muertos en todo el planeta, empiece a abrirse esta discusión magnífica que están empujando Joe Biden entre, debo decir la verdad, en el que no creo mucho, y el Papa Francisco. terminar con las patentes, hacernos cargo de los pobres del planeta, terminar con el mesianismo neoliberal conservador, construir un planeta donde el hombre deje de ser lobo del hombre, que en definitiva era lo que aportaba Evita. Alguna vez, y perdónenme que me extienda, estando en Caracas con el comandante Chávez, me tocó compartir un acto con él en el teatro Teresa Carreño, y por esas cosas del destino me hicieron hablar antes que Chávez. era el final de la campaña de la primera revocatoria que le tocó vivir a Chávez después de la reforma constitucional venezolana. Y claro, ¿de qué vamos a hablar si había cinco mil personas esperando en el teatro, esperando que hablara el comandante? entonces yo arranqué hablando del general en su laberinto aquel maravilloso libro de Gabriel García Márquez y hablé del camino a Santa Marta y de que Bolívar había escrito en ese desgraciado camino abandonado por la oligarquía colombiana he arado en el mar y y bueno yo desde esa tribuna le dije a Chávez comandante no ha arado en el mar y quiero dejarle algo quiero dejarle algo que ha dejado para todos los tiempos mi eterna compañera que ilumina la clase obrera mundial que lleva Perón y le dije comandante la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas y el teatro se puso al pie y estalló abrázome enorme me dio Chávez y me sentó al lado de él y de Arrangel hoy quiero decirle a los argentinos a las argentinas a todos a todas y a todes la patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas te amamos Evita por siempre buen fin de semana chau 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 a chau Gracias.